Nunca se llega a nada. Mira, la evolución en los criterios sobre estética, por ejemplo, son antagónicos hoy en día hace 40 años, y son varios. Y hay una cosa que es la moda. Yo tengo un criterio que lo decía mucho. Lo importante de proyectarse al futuro es consultar el pasado. El pasado muchas veces da modas que uno puede modificar, y ahí está dando la pauta de lo que viene. La esa itálica.